¡Hola a todo el mundo! Tengo con vosotros a un invitado muy especial, que os quiero decir unas palabras. Un estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. En una palabra, la semilla de nuestro patriocismo regada con la sangre de tantas mártires, ahora fecunda la cosecha. Muchas gracias Paco. Aquí lo tenemos, Francisco Franco. El hombre que dirigió los destinos de España durante casi 40 años, y que marcó indudablemente el siglo XX, hasta tal punto que hoy en día aún despierta mucha polémica su figura. Y una cosa que podemos decir, sin levantar polémica alguna porque es un hecho, que Franco ni llegó al poder con unas elecciones democráticas, ni se mantuvo en él mismo gracias a la democracia. Hoy sabemos que las elecciones que se realizaron durante el tiempo que estuvo en el poder, los referéndums principalmente que hubo, pues no fueron unos referéndums limpios, con unas garantías democráticas. Pero entonces, ¿cómo consigue Franco aguantar casi 40 años en el poder? ¿Cómo consigue que no tenga ninguna revuelta, ningún intento de golpe de Estado que realmente ponga en peligro la dictadura? La clave para ello la vamos a tener en la capacidad de Franco para lograr atraer a una serie de grupos, pequeños en número, pero muy influyentes, que van a darle su apoyo durante prácticamente todo lo que dure su régimen. El primero de estos grupos es el ejército. Ha apoyado a Franco durante la guerra civil, le ha convertido en generalísimo y sigue sus órdenes. De hecho, los grandes rivales que podría haber tenido Franco han ido desapareciendo durante la guerra. Sanjurjo, el más importante de ellos, ha muerto al principio de la guerra. Mola también, murió un poco después. En consecuencia, no tiene grandes rivales. Pero Franco tiene un problema con el ejército. Muchos de los altos mandos son monárquicos. De hecho, creían, en buena medida, que después de la guerra civil, Franco dejaría el poder al heredero de la corona española, don Juan de Borbón. Para evitar que los militares sean un problema, Franco tomó una serie de decisiones que, vistas desde el tiempo, pues son bastante simples, pero fueron muy contundentes. La primera de ellas fue favorecerles. Los altos cargos del ejército van a vivir muy bien con el franquismo. Pero, además de ello, a los que sean un poquito peligrosos, que puedan competir en fama, con prestigio, contra Franco, se les va a quitar de en medio, pero no matándolos, sino dándoles destinos donde no tengan poder. Por ejemplo, embajadores en otro país. Pero tenemos todavía el problema de los militares monárquicos. ¿Qué sucede si Juan de Borbón consigue suficientes apoyos entre el ejército? Para alejar este peligro, Franco hace un guiño. En 1947 reconoce que España es un reino y crea la ley de sucesión, en la cual dice que cuando él se retire o fallezca, un rey gobernará los destinos de España. Ahora bien, ¿qué rey? Pues lo tiene que elegir él. Él elegirá a su sucesor. Eso quiere decir que cualquier persona con sangre real, cualquier persona de la familia Borbón, en principio podría ser el futuro rey de España. Se puede saltar perfectamente a Juan de Borbón. De hecho, paréntesis, nosotros sabemos que se lo saltó. Eligió su hijo, Juan Carlos. Pero podría no haber elegido a Juan Carlos. La nieta de Franco se casó con un Borbón, con Alfonso de Borbón. Los carlistas estaban allí, también eran borbones. Podrían haber sido los herederos. ¿A qué juega Franco con esto? Le está diciendo a los pretendientes reales que se porten bien. Que a lo mejor, si se portan bien, les puede tocar el premio gordo. De este modo, el ejército, pese a ser monárquico, va a apoyar la dictadura sin especiales problemas y sin dar muchos quebraderos de cabeza al dictador. El segundo grupo que apoyó a Franco fue la falange española. Creada por José Antonio Primo de Rivera a imitación del fascismo italiano, este grupo rápidamente cayó bajo la órbita del dictador. ¿Por qué? Porque José Antonio fue ejecutado por las autoridades republicanas al principio de la guerra civil. De tal modo que Franco se encontró con un partido que pudo controlar muy fácilmente sin apenas oposición. Lo convirtió en el partido único. Y la mayoría de sus miembros aceptaron, con mayor o menor agrado, a Franco como líder. Algunos de ellos con el tiempo se desilusionarían y se acabarían marchando e incluso haciendo oposición. Un elemento curioso que no se suele conocer. Hubo falangistas antifranquistas. Y aún hoy existen grupos de falange que están opuestos al franquismo y a su legado. ¿Y esto por qué? Porque Franco utilizó falange para lo que quiso. Es decir, cogió algunos de sus elementos. Los elementos más autoritarios, más relacionados con el fascismo. Algunos elementos también que le venían bien para la economía. Como el sindicalismo vertical. Que unía en el mismo sindicato al empleado y al empresario. Y por supuesto cogió con gran interés el frente de juventudes. Donde podía adoctrinar a la juventud. O la sección femenina que también servía para sus valores. Sus valores sobre las mujeres. Que consistían en una vuelta al hogar. Una vuelta a ser amas de casa. A ser madres. A ser esposas. Pues todo ello lo podía hacer a través de estos grupos. Que tenían una gran influencia sobre la población. Sin embargo, Franco dejó fuera muchos elementos de falange que no le interesaron. Sin embargo, los falangistas, muchos de ellos, se mantuvieron fiel a la dictadura. Porque bajo ella prosperaron. Igual que los altos cargos del ejército. Y siempre tuvieron una cuota de poder en los gobiernos. Sin embargo, sí es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial van a ir teniendo menos fuerza. Pero eso no quiere decir ni mucho menos que Franco los olvidara. Siempre estuvieron allí como una especie de colchón de contención contra otras ideologías. Es por ello que no nos va a extrañar que justamente en los últimos años del franquismo se les empieza a conocer como el búnker los seguidores más leales de esa ideología franquista. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría. El último gran apoyo de la dictadura va a ser la iglesia católica. Desde el principio de la guerra civil había apoyado a Franco y a los sublevados. Y los consideró pues a los muertos mártires y a los que luchaban pues cruzados de la cristiandad. Es indudable que Franco era una persona católica, que confiaba en la iglesia católica, que creía que debía tener un papel importante en la sociedad. Pese a ello, también es indudable que se benefició mucho de esta relación que tuvo. Ganó, por ejemplo, lo que se llamaba el derecho de presentación. Es decir, él era quien elegía a los obispos y a los cardenales. De tal modo que sabía que la jerarquía en la iglesia siempre le iba a ser favorable. Además de ello, convirtió algunos de los elementos del catolicismo en señas de su sistema político. Solía decir que España era la reserva espiritual de Occidente. Por lo tanto, daba, gracias al apoyo de la iglesia católica, una visión más relajada. Hasta el año 42, hasta el año 45, más o menos, durante la Segunda Guerra Mundial, el franquismo tuvo una visión internacional de país fascista. Después va a ser más como una dictadura católica, con muchos elementos católicos. Algo mucho más amable, algo que se podía vender mucho mejor. Y que, de hecho, se vendió muy bien. Porque recordemos que en los años 50, Estados Unidos va a llegar a un acuerdo con Franco. Curiosamente, la iglesia va a fomentar, o va a favorecer, una apertura en España bastante grande en los años 60 y 70. ¿Por qué? En primer lugar, porque un grupo de dentro de la iglesia, el Opus Dei, va a ofrecer el franquismo a sus mejores miembros. Personas con carreras universitarias, con una gran formación técnica, que van a ayudar a temas de economía, de comercio, de industria, de turismo, de comunicación. Van a fomentar una modernización de España. Lo que más adelante se va a llamar el milagro español, porque va a sufrir el país una transformación increíble. Esto fue, sin lugar a dudas, algo muy dulce para la dictadura. Se pudo justificar diciendo que la mejora en la situación económica era gracias a ella. Sin embargo, la iglesia también le va a dar quebraderos de cabeza. El concilio Vaticano II, a mediados de los años 60, va a fomentar que la iglesia esté más con el pueblo y menos con los poderosos. Y va a haber un discurso cada vez más crítico hacia la dictadura, y hacia el autoritarismo y hacia la violencia. Franco va a ver cómo el gran apoyo que fue la iglesia, poco a poco, va a ir resquebrajándose. Tanto, pues que va a haber obispos que van a tener un discurso claramente contrario a la dictadura. Contrario a las penas de muerte, contraria a la tortura de presos. Y esto a la dictadura le va a sentar bastante mal. Curiosamente, por lo tanto, la iglesia va a ser la primera que rompa filas con el dictador. Y va a ser un elemento después muy importante también para la transición.